Este es el equipo anti-COVID del que tanto la Gerencia de Desarrollo Económico como la ODE de Servicios a la Ciudad y Limpieza Pública disponen a diario para la desinfección de los diferentes mercados y asociaciones de comerciantes de todo Ventanilla. En Pachacútec hay 37, como el Centro de Abastos Aiyú que cuenta con 150 puestos de venta en un área de 4.400 metros cuadrados. Cada 25 días tenemos programado toda la desinfección, previa coordinación con los dirigentes, previa coordinación con las gerencias encargadas también de la zona y el tema del barrido y fumigación. En todo Pachacútec estos operativos que se realizan cada 25 días cubren un promedio de 5.500 puestos de ventas en 74.000 metros cuadrados y generan un ambiente de mayor confianza entre sus clientes debido a que pueden hacer sus compras con menor riesgo de contagio. Primero agradecer al alcalde, agradecer a Dios por la tercera vez que nos están haciendo la fumigación de nuestro mercado. En verdad estamos bien agradecidos enormemente por la gestión que está realizando. Estos son los próximos puntos de ventas a ser desinfectados en un horario que no interfiere para nada con las compras de las amas de casa. Además, los químicos utilizados son totalmente inocuos para la salud de las personas. Nosotros tenemos programado para el día de mañana la Asociación de Comerciantes Todo Bueno y Barato, Mercado Modelo María Jesús Espinoza. Tenemos programado la Asociación de Comerciantes Mercado Santa Rosa de Pachacútec, Mercado Jenny Bumachar, Asociación de Comerciantes del Mercado Rocha y Venegas y Asociación de Comerciantes Apacop. Aproximadamente son algo de 37 a 38 mercados que estamos en esta vez interviniendo con la fumigación y desinfección de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!